Hola, ¿quieres jugar? Yo tapo algo de una imagen y tú tienes que adivinar qué falta. Si es Villeta 777. Correcto. 7. Primera imagen. ¿Qué se esconde detrás de ahí? La verdad es que la imagen está un poco mal. No encontré una con mejor calidad, pero se entiende. ¿Pero qué hay detrás de esta imagen? Vale, ese es demasiado fácil. De hecho, tuve la bola pro porque alcancé los mil puntos. Bolos. Muy bien, perro. Eran los bolos. Ay, hermano. Es que tengo miedo porque tú seguro que eres un cabrón y me las pones súper chungas. ¿Quién está ahí detrás? Una p***, tío. Esa es fácil. Es alguien. Es que estoy entre dos. Dime, dime. ¿Estoy entre el cantarín o Stanley y la sandía? No sé, pensaba que estaba sabrías. Yo voy a saber yo qué hay detrás. ¿Qué hay detrás? Clambo. Vete a tomar por culo, Dani. ¿Quién falta ahí? Es Spike, ¿no? ¿Me suena? ¿O no? ¿Esa es tu respuesta definitiva? Sí, sí, mi respuesta definitiva. Era poco. ¡Poco! Hermano, esa es fácil, no como la tuya, tío. Flambo. Dentro de un cubo. Vete a tomar por culo. ¿Qué personaje falta aquí del Mario Party 8? Hermano, cágate. Es Donkey Kong. ¿Esta es tu respuesta definitiva? Hombre, sí. Donkey Kong siempre está, ¿no? ¿Qué hay aquí detrás? Claro. Es que lo tiene el cantarín. Hombre, claro. Es que las mías son fáciles, ¿no? Como las tuyas. Ahí está. ¿Qué falta ahí? Carranco champiñón. ¿Qué circuito? ¿Cómo? Carranco champiñón. Esa es tu... Hombre, claro. Esa sí que la tengo más que clara. Eso es como el padre nuestro. O sea, las copas del Mario Kart no se pueden olvidar. Era Murrón Jorge. Murrón Jorge. Murrón Jorge. ¿Qué hay? ¿Ahí? ¿Qué había ahí en Club Pingüín? Chico, esa es buena, ¿eh? Esa es yo. Es que lo que es el teatro. ¿Es tu respuesta definitiva? Sí, tu es mi respuesta definitiva. Correcto. Era el teatro. ¿Cómo se llama el título de este videojuego? Tengo que tomar por... ¿Yo qué voy a saber si yo no jugué a eso? ¿No lo sabes? ¿No? Donkey Jungle 64. ¿Eso es el respuesta definitiva? Que no tengo ni idea, Dani. Este juego no lo he visto en la vida, tío. ¿Eh? Perú. ¿Cómo que Perú? ¿Pero esa ha contado o no? ¿Qué? ¿Cómo me lo va a contar? A ver, no ves que es un meme de sal, a ver. No ves que pone Peri 64 y sale el mono. Pues yo qué sé. ¿Quién falta en el equipo de Blue? Ño, mi madre. ¿Qué? ¿Qué? Creo que es Snorlax, pero no sé si el Snorlax es de robo. Es que cambia tanto de equipo, el hijo de puta, este en todo. ¿Tiene el tipo? Tierra. ¿Pillo de papa? ¿Seguro que es ninguno que es lo que he dicho? Porque he dicho Raidon también. ¿Ah, sí? Sí. Y el Raidon también. Pues el Raidon. ¿Y por qué le...? Mira la napia de la Alakazán. Ese huele en 4K. Mi madre sí, la verdad. ¿Por qué le pasó? ¿Qué falta detrás? Pero es que se ve, Sara. Vale, pero tú responde. ¿Y de qué color es el Yossi? Hostia puta. Vale, o es azul o es rosa. ¿Cuál es el Yossi que salía? El azul y luego el rosa, ¿no? ¿O no había rosa? Voy a decir el azul. ¿Es tu respuesta definitiva? Sí. ¡Pues era rosa! ¡Pues la puta el rosa! ¡Qué cabrona! ¿Qué carta falta aquí? Esa, la más mala, eh. La nube. ¿Esa es tu respuesta definitiva? 100% segura que es la nube. Yo llegué a captura fantástica. A ver, Luigi's Casino, Mips, Hulk, Wiki, Fandom. ¿Qué princesa falta ahí? Sí. A ver. Tómate tu tiempo. Vamos primero, va, por... Pero no demasiado. Por... Esta ya es mi... 5, 4, 3... Sí, hombre. Rapunzel está ahí. La niña chiquita se ve como una princesa. Claro, la princesa Vanelo P. Bon Suite de Sugar Rush. ¿Mulan? No está, ¿no? Bueno, pero eso cuenta, ¿no? Hombre, Mulan es princesa, ¿no? No sé. ¿Es tu respuesta definitiva? Sí, porque Mulan no está. Era Mulan, era Mulan. Es que yo no fui tan mala contigo, tú fuiste un sueco puto. Pista, 2012. Me parece una falta de respeto que no esté Puyol ahí, ¿no? Mira. Es que también falta el guaje. En la final de 2012, en la final de 2012 salieron seis titulares. O sea, tiene que haber seis mediocampistas, cuatro de defensa y el portero. Así que haz tú los cálculos. Entonces, ¿falta un defensa? Falta un central y están los laterales que están Jordi Alba y Arbelo. Yo es que diría Puyol. Es que me parece raro. ¿Por qué no está Puyol ahí? ¿Y no crees que te falta otro en la defensa? Ah, Sergio Ramos, cabrón. ¿Pero qué? ¿Sergio Ramos o Puyol es ahí? Hombre, yo creo que va a ser Sergio Ramos por el número que tiene en el pantalón. ¿Cómo ves el número en el pantalón? Porque está de pie y se le ve el pantalón, el dorsal. Es un 10 y algo. ¡Uf! ¡Madre! Yo creo que va a ser Sergio Ramos. Puyol iba con un número cinco o algo así. Te iba a quitar a Jordi Alba. No, entonces esa me hubiera costado muchísimo más, ¿eh? Ya que estamos con fútbol, te voy a mandar yo. Te mando la misma. Esta es la del mundial. Vale, está Casillas ahí. Está Capdevil a la izquierda. Que la roja juega en tanga. Puyol. Sergio Ramos, la defensa está allá. En el medio centro busqué. Madre mía, qué tecnicismo. Yo cómo puedo estar dudando en esto. Me debería de salir la alineación. ¿Cómo pude estar dudando en esto? No pensé que te costara tanto. Xavi Alonso. Es tu respuesta definitiva. Era Xavi Alonso. España es campeón del Copa del Mundo en 2010. Sí, no me apetecía recortarlo. Es tryhard, ¿eh? Ciclismo. No, no, no era tryhard. Ciclismo, es ciclismo. Sí, sí. 100%. ¿Más fácil? ¿Tú crees que es tryhard? Sí, es muy tryhard. Ciclismo. Tío, yo creo que no. Para mí hubiera sido más tryhard la canoa. La canoa, esa sí que hubiera sido tryhard. ¿Qué hay ahí detrás? Un doble elefante telépata de guerra. Claro, ¿qué iba a decir? ¿Y sabes lo gracioso? ¿Cómo lo están censuradas? Las trompas. Hombre, claro, ¿qué te pensaba? ¿Qué te iba a dar ahí la trompa? Amor, no te sabes el nombre, pero a lo mejor sí me lo sabes describir. ¿Quién falta en el promines? Tócate el... Dani, tío, pero te estás flipando. Falta Claire. Una chica. Se llama Claire. Pelón naranja. No se llama Claire, pero joder. O Claire. Ali, no. Yo sabía que era algo así, pero es la chica del pelón naranja. Pensé que se llamaba Claire. Esa creo que es del Diamond, que es la central. ¿Qué falta ahí? El que ibas por una plaza con gente, ese es Match Up, ¿no? Sí. El de la derecha, mierda. El encontrar las cosas, los tréboles y todo eso. Es eso, me decanto por eso, es lo único que se me ocurre. ¿Es tu respuesta definitiva? Sí, lo único que se me ocurre, lo de encontrar los tréboles y todo eso. Lo siento, Dani. No era eso. ¿No era eso? No. Era el barco de los barriles. El de alinear el barco. Intro de ahora, aventura. ¿Cómo? No creo que sea Flambo otra vez. Esto es muy TryHard. Iba a decir Trumpy, pero Trumpy creo que está en Chuchelandia. Me la voy a votar. Voy a decir el hombre mágico. Sé que no es, pero la voy a decir. No tengo ni idea. Esto es muy difícil. Cocodrío. Tío, me encantan esas imágenes, hermosas. Bueno, el golem. El golem de nieve. No, no lo hubiera adivinado ni de coñas. Así que TryHard, eso sí que era a nivel TryHard. Primera generación, ¿quién falta? Y encima es... De los chungos. No, porque encima es solo uno, cabrona. Solo tiene una evolución. Hombre, claro. Si no, te voy a tapar una que tiene dos. Tío, aparte de la Pokédex, es que solo hay Pokémon de una evolución, tío. Sí. Pokémon de una evolución. No estoy pensando en el Pokémon GO, chungo. Dos mil años más tarde. Hijo de... Hijo de... Hijo de... Váyase quién es. ¿Quién? El puto Mr. Man, joder. Era Mr. Man. Qué feo sale, cabrón. Qué perro. Pensaba que no ibas a acertar. ¿Qué canción es esta? El limbo. Es el limbo. Esa sí me la sé. Es el limbo. Cien por cien. Y esto está como... Como pa... Como pa... Como pa rumirar. ¿Qué falta aquí en el menú de la Nintendo? ¿Qué? Esta es la TryHard. TryHard más TryHard que hay. No había nada ahí. Ahí sí había. Se te voy a tirar, por decir algo, los ajustes. El PistoChat. El puto PistoChat. Yo de eso no me acordaba. ¿Quién falta? ¿Aquí? ¿Ahí? Sí. ¿Esto es TryHard? ¿Eso es TryHard? ¿Chopper? ¿Quién estaba ahí? A ver, orden. Luffy, Luffy, Soronami, Usopp, Sanghi, Chopper. Robin no puede estar porque está ahí llorando. ¿Porque Robin quiere vivir? Te diría Frankie, pero... Frankie no fue ahí, creo. ¿Cómo que no? O sí, pero no era Mudiwara todavía. Frankie no te... No voy a decir Frankie. La respuesta de ser feliz sería Frankie. Claro. Pensar, ¿eh? Pauli. Pauli. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cabrón! Pero Pauli... No, me está... Me está... No había nadie. ¿Quién estaba en ese clip? ¿Un tomate? No, el tomate no tiene nada que ver. Es para censurar solo. Ah, ¿el tomate es para censurar quién estaba? El tomate no tiene nada que ver. Estaba el enchufe. Enrique María. Es que eres tú o la perra o Ani con su otra cuenta. Y voy a tirar por Ani con su otra cuenta. Que no sé cómo se llamaba. Aguirre Brothers. ¿No es Aguirre Brothers? Sí, sí, sí. Voy a decir que es Aguirre Brothers porque la perra no me suena. No creo que sea lechusa pipa, tío. Es que no sé. ¿Quién es? ¡DASACHI! ¿Cómo que es DASACHI, maricón? ¿Y en qué... ¿En qué momento yo de la vida jugué con DASACHI, Enrique y mi prima María? Por la cara. ¿Cómo voy a...? ¿Pero qué hace DASACHI ahí? No, no, mis 10 en este. Te doy mis 10. Te doy mis 10 en este porque no me lo esperaba para nada. ¿Quién está tras esa imagen? Nadie. ¿Cómo que nadie? ¿Y entonces, Geren, por qué va a atacar? ¿Es alguien que está a la derecha? Mira, con la maniobra a la derecha. ¿Qué se le ve? ¿Es una persona? Ay. Es una persona, sí. Es una persona. Puede ser mi casa, puede ser... Voy a tirar. No va a ser mi casa, seguro. Va a ser Gino o algo así. No, Gino. ¿Qué va a ser? Si lo saben en casa, déjenlo en los comentarios. Sí, van a saber esto. Sí, lo que sea. A lo mejor hay algún tráiler de Shingeki no Kiyo y aquí. Bueno, primero de que lo dejen en los comentarios. Vamos a dejar de segunda. Uno. Siete. Cinco. Cuatro. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Voy a decir... Connie. 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 La respuesta era... ¿Qué dedo? Es como lo de Perú. Y nada más, gente. Dejen ideas en los comentarios. Exacto. Ya nos quedamos sin ideas. Digan qué quieren. Si quieren otro video de estos que está bastante divertido. Si quieren traemos a la perra, traemos a Bocadillo y hacemos por equipo. Y traemos a Dasachi. Dasachi. Como invitado especial. Pues nada, eso es todo. Chau, chicos. Chau, chico. 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 Chau, chico.